Buenas tardes compañera, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Aquí estamos saludándolos con cariño de parte de nuestro presidente, el comandante Daniel y de todos nosotros, el equipo de trabajo de este gobierno de ustedes, de gobierno que promueve la unidad por el bien común, el cristianismo, el socialismo y la solidaridad. Y así es como vamos adelante, con mucha fe, sintiéndonos como familia y en espíritu de comunidad. Queríamos iniciar esta palabra de mediodía, esta comunicación que a nosotros nos llena de orgullo con una nota de prensa que nuestro gobierno está dando a conocer sobre el tema que ha surgido en los medios de comunicación internacionales, la posición de Nicaragua frente a los acuerdos de París. Vamos a dar lectura, nota de prensa. El gobierno de reconciliación y unidad nacional comunica a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que en representación de nuestro presidente y de nuestro pueblo y gobierno, el doctor Paul Ockis Kelly asumió en París la posición formal y justa de defender nuestro planeta y nuestro país de los impactos cada vez más destructivos del cambio climático. El doctor Ockis subrayó entonces la responsabilidad histórica de los países desarrollados alrededor de las emisiones que más han impactado el clima, produciendo deterioro y destrucción y afectando gravemente a todos los habitantes del planeta y en particular a los más pobres. El doctor Ockis explicaba el doctor Ockis entonces que los 100 países más pobres del mundo apenas tienen el 3% de las emisiones, mientras los 10 países más desarrollados emiten el 72% de CO2. El gobierno de Nicaragua, a nombre de nuestro pueblo, reclamó entonces y reclama hoy una propuesta realista, verdaderamente responsable, con enfoques certeros y de fondo, imponiendo responsabilidades comunes pero diferenciadas, exigiendo a los más contaminantes compromisos estrictos con la reducción de sus emisiones y riesgos para la llamada adaptación. Nicaragua, con una economía pequeña y un gobierno que desarrolla políticas y programas para salir de la pobreza, no está entre las potencias contaminantes, no tiene responsabilidad en el cambio climático y ha actuado con compromiso verdadero promoviendo energías renovables y fuido por los organismos internacionales pertinentes, llegando a calificar energética verde. Al no suscribir el Acuerdo de París el 22 de abril del año 2016, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asumió clara defensa del planeta y la vida, urgiendo conciencia y responsabilidad al mundo entero. Nicaragua, por su parte, ha continuado desarrollando un conjunto de políticas que desde nuestras fuentes alternativas de energía nos han permitido transformar la matriz energética y reducir dependencias de combustibles fósiles. El Banco Mundial ha destacado que nuestro país tiene la mejor producción de energía renovable de toda Centroamérica. El doctor Poloquis, a nombre de nuestro presidente y de nuestro pueblo y gobierno, ha exhortado a los países desarrollados, hablando en todos los foros internacionales, aumentar su compromiso para mitigar los efectos del cambio climático en favor de las generaciones venideras, la madre tierra y la vida misma. Con la responsabilidad, cuidado y compromiso que nos caracteriza el presidente de la República y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ratificamos nuestra opción irrenunciable de defender con políticas y prácticas consecuentes la madre tierra, el clima, el ambiente, el planeta y la vida. Siguen vigentes nuestras consideraciones demandando un acuerdo climático con mayores compromisos alrededor de las emisiones y con financiamiento para la adaptación y o mitigación en el concepto de indemnización para los más afectados y los más vulnerables entre quienes se cuenta Centroamérica y el Caribe. El incremento de las temperaturas con todas sus consecuencias catastróficas es hoy el gran riesgo y la posición lúcida y coherente de Nicaragua está más vigente que nunca. Compañeros, compañeros, compañeras, queridas familias, esta es la posición de nuestro Gobierno. No estamos ratificando lo que defendimos en París, el derecho de los más pobres a ser compensados por las consecuencias catastróficas de un cambio climático que no hemos contribuido nosotros, los países más pequeños y más pobres, a generar. Esta es nuestra posición oficial, posición que el doctor Poloqui sigue defendiendo en todos los eventos convocados por los distintos organismos internacionales para analizar los efectos del cambio climático y las medidas que como humanidad debemos tomar para luchar por la vida, por la sobrevivencia, es para que este planeta nos siga albergando, siga albergando la vida y nos permita trabajar y desarrollarnos. Compañeros, compañeras, además de este comunicado importante, queremos dar a conocer las noticias de todos los días. Vienen dos delegaciones también muy valiosas desde la República de Corea. Viene la delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores. estará con nosotros a partir de la próxima semana para desarrollar un programa de consulta sobre nuestras relaciones y nuestra cooperación. Año con año se hace este intercambio de visitas para proponernos avanzar en nuestras relaciones de amistad y cooperación. Luego tenemos también una visita del Ministerio de Agricultura de Corea, también la próxima semana, una visita de trabajo para preparar condiciones para la llegada del primer director del Centro Copia en Nicaragua, que estará también en nuestro país en los próximos días de junio. Sismos en nuestro territorio 3 y todos en zonas costeras. Luego tenemos onda tropical número 5, viene en lluvia, agua santa, agua bendita, gracias a Dios, y atendiendo las calamidades que siempre se producen. El INETER, precisamente a partir de que ayer presentamos el plan de producción para este año, plan que se viene elaborando cada vez con más precisión, con la participación de las asociaciones, de todas las entidades dedicadas a promover la producción, a promover que podamos consumir a precios módicos lo que producimos y a promover las exportaciones. A partir de la presentación exitosa de ese plan el día de ayer, ahora estamos por presentar a los sectores productivos las aplicaciones que hemos desarrollado desde el INETER para monitorear el clima, las condiciones de humedad, por ejemplo, la unidad de agrometeorología, INETER, IPSA, MACFOR, esta aplicación advierte las condiciones del suelo para el buen desarrollo de los cultivos, el mapa de la lluvia que nos permite orientar a los productores sobre el comportamiento de las lluvias cada día, la evolución de las nubosidades y las lluvias también, aunque no sean directamente donde estamos, en los territorios cercanos, porque también incide en la producción. También hay imágenes, satélites, infrarroja y R4 para identificar según el color las nubes generadoras de lluvia, el radar meteorológico que brinda información de manera muy sencilla en tiempo real sobre cómo evolucionan las nubosidades. El doctor José Milán y el equipo de expertos interdisciplinario, multidisciplinario, presentará en una exposición a los medios y a los sectores productivos todos los avances en este campo de la investigación. Tenemos también en distintos municipios del país ejercicios municipales de protección de la vida, mañana o el lunes vamos a estarles reportando cómo se desarrollaron estos ejercicios que estamos haciendo por localidad para profundizar en las vulnerabilidades y en la actividad que debemos desarrollar, cómo reaccionar, cómo actuar en esos momentos según las particularidades de los municipios de nuestro país. Luego los siete incendios, cinco estructurales, es decir, en viviendas, residencias o negocios, uno en maleza y uno en basura en la semana, nos reporta el compañero Luis Caña. Automatización de los servicios públicos en línea. La Policía Nacional tiene ya disponible ocho procesos, hemos dado a conocer cuáles son. La Alcaldía de Managua, ocho procesos. El Ministerio de Gobernación, solicitud de inspecciones y de visitas especiales al sistema penitenciario, dos procesos, educación, boletín en línea, ya es un servicio y qué importante es este servicio para los padres de familia y los educadores. Y 61 alcaldías municipales de nuestro país se han interconectado con el registro central del Consejo Supremo Electoral, lo que nos permite inscribir el certificado de nacimiento en línea, e inscribir también las defunciones. Tenemos también 139 procesos en desarrollo. Vamos a estarles comunicando la próxima semana sobre los que estén más próximos a abrirse en este año 2017 de victorias de la mano de Dios. Algunos trámites, dice aquí el compañero Fidel Moreno, que nos está apoyando con todo este sistema de automatización que se encuentran en proceso, son en comercio, salud, trámites del Ministerio de la Familia, Educación, Inatec, CNU, Migración, alcaldías municipales para pago de impuestos, tributos y tareas municipales, así como servicios catastrales y del registro público de la propiedad. Tenemos también, aquí me reporta el compañero Luis Cañas, que estamos por abrir la aplicación para los trámites de asociaciones ante el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Esto creo yo que va a estar listo en las próximas semanas, puesto que ya están haciendo pruebas. Y también solicitudes de inspección para la Dirección General de Bomberos. En Managua tenemos un total en este año de 2.743 iniciativas emprendedoras que han generado 21.066 empleos directos. Y del 1 al 31 de mayo, el mes de mayo, 511 nuevos negocios en la ciudad de Managua, pulperías, comiderías, restaurantes, cafeterías, tiendas, mercadería, importación y exportación de mercadería en general, barberías, salas de belleza, talleres, una cantidad. Vamos a ir por el tiempo en detalle la próxima semana. El Ministerio de Salud nos anuncia el Censo Nutricional Escolar que está en desarrollo. Llevamos ya 700.000 niños, 80% de la meta. Tenemos un simposio internacional de prevención y control del cáncer del cuello uterino el lunes 5 de junio con especialistas de Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Brasil y médicos del sector público y del sector privado. Presentamos ayer, estamos empezando a presentar el mapa de los padecimientos. Qué útil que es esta herramienta. Cuando la pensamos, cuando la diseñamos, no nos imaginamos que iba a ser tan útil para todos, para las alcaldías, para los médicos particulares, para los médicos del sistema, para las personas también, que acceden a esa información, para los organismos internacionales que monitorean nuestros avances en salud. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estrategias para cada uno de esos padecimientos. En eso estamos trabajando ya. Ir a todo un modelo que nos permita llegar a todas las familias para poder prevenir. Es decir, cómo podemos tener más conocimiento para prevenir los padecimientos o para enfrentar de mejor manera la enfermedad cuando está instalada. Vamos a trabajar casa a casa y vamos a trabajar también con el personal de salud. Vamos a seguir mejorando, Dios mediante la infraestructura y el equipamiento de las unidades de salud para también poder brindar una atención oportuna a los pacientes y evitar complicaciones, evitar también hasta donde no sea posible evitar los fallecimientos tempranos. Vamos a trabajar para que en esas estrategias se aborden los padecimientos comunes en adultos mayores, en jóvenes, en madres, en niños, etcétera, etcétera. Tenemos también al Ministerio de Educación entregando aulas nuevas en el Ayote. Antonio Mairena y Samaria se llaman los centros escolares y luego 2.000 estudiantes de secundaria participando en juegos escolares en su etapa nacional desde hoy hasta el 21 de junio. Feria de Juguetes y Colores en Salud al Día Internacional del Niño en el Parque Nacional de Ferias. Estamos también trabajando para organizar ferias de las cosechas, las ferias de las cosechas. Los productos que vayan saliendo, sobre todo hortalizas, frutas, organizar el INTA, el MEFCA, el MAC, ferias, no solo para exponer y comercializar esos productos directamente de las manos de los productores, sino también aquellos productos derivados, es decir, los productos que representan valor agregado al producto original. Vamos a trabajar en eso para anunciarlo la próxima semana ya con un cronograma especial de Managua y de las cabeceras departamentales para empezar. Orgullo de mi municipio, Matagal, Pestelino, Asegovia y Madrid, visitan Ginoteca. Plan Nacional de los Recursos Hídricos. Vamos a estar explicando el día lunes cómo es que va a funcionar este mapa que está trabajando el compañero Erwin Barreda y de los equipos también multidisciplinarios de las distintas instituciones de nuestro gobierno. El mapa de los recursos hídricos en nuestro país. Tenemos el apoyo del Banco Mundial, del AECID y la Unión Europea. Hoy viernes, Energía Eléctrica que inauguramos en la Comunidad Arenales Agua Fría, sector El Colonial, municipio de Matagalpa y luego también, esto es, a ver cuántos hermanos están ahí atendidos, más de 100 hermanos que inauguran Energía Eléctrica y mañana Comunidad San Ramón, municipio de La Concordia, en Ginoteca, 300 habitantes, 50 casas, ahí la inversión es 2.258.000 córdobas. Disculpen la carrera, compañeros, compañeras, se nos hizo tarde, estábamos trabajando, preparando la comunicación que les hemos dado a conocer de parte de nuestro presidente, comandante Daniel, que quiere que todos estemos enterados, que estemos claros, que nos sintamos orgullosos de la posición de nuestro país, que ha sido clara, que ha sido lúcida, que está vigente posición de Nicaragua sobre el cambio climático, que demanda responsabilidades comunes pero diferenciadas, que los más pobres no paguemos por la destrucción del mundo, que más bien se compense a los países que no han causado daño y los países que además son los más vulnerables al cambio climático, que se compense para políticas de adaptación, que nos permitan seguir protegiendo la vida. Compañeros, compañeras, mucho cariño de parte de nuestro comandante Daniel, que tengamos un buen fin de semana todos, que sigamos bendecidos, como seguimos bendecidos, prosperando y en victoria. Mucho, mucho amor y el compromiso renovado todos los días de seguir cambiando Nicaragua en paz, en tranquilidad, en seguridad, en armonía y sobre todo en unidad con la bendición de Dios nuestro Señor, que estamos seguros se encuentra en todos los hogares nicaragüenses y radiando el amor como base, como piedra fundacional de nuestra Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Muchas gracias.